La Polquita del Ratón Báilala la Polquita, báilala por qué Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien Subí a la sonrea por segunda vez Me salió el ratón, caramba, bailando al revés Báilala la Polquita, báilala por qué Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien Lo cogí por rabo, lo tiré al barranco Le quise la sangre, caramba, con un vidrio blanco Báilala la Polquita, báilala por qué Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien Báilala la Polquita, báilala por qué Báilala la Polquita, báilala por qué Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien Báilala la Polquita, báilala por qué Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien Báilala la Polquita, caramba, por qué la bailas bien